Hola amigos bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver como poner sombra a una imagen en html vamos a abrir lo que es nuestro editor, yo voy a usar el editor de Visual Studio Code si ustedes están en otro editor, bueno no hay ningún problema, es exactamente lo mismo vamos a crear lo que es una carpeta, yo la voy a crear en esta ubicación, de nombre lo voy a poner como página esto nada más es para tener mis archivos ordenados voy a arrastrar hacia mi editor ok, y bueno voy a cerrar aquí y voy a empezar a crear lo que es el archivo de html le voy a dar aquí en new file, pongo index.html, le doy enter y voy a crear lo que es la estructura básica de un archivo html5 voy a venir aquí y voy a poner html, elijo el del medio y se crea lo que es la estructura básica de un archivo html5 aquí lo voy a poner de título sombra, este nombre es opcional, aquí lo pueden poner como ustedes gusten ok, y bueno aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner una imagen aquí ya en nuestra carpeta yo ya tenía seleccionada uno de nombre le voy a poner como img, ustedes la pueden nombrar como gusten y vamos a abrir lo que sería nuestro archivo, voy a darle doble clic y se abre lo que es nuestro archivo, ok, nuestro archivo de html entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner lo que sería la imagen y lo vamos a poner con img y ponemos lo que sería img jpg recargamos y ahí van a ver como ya está lo que es mi imagen ok ahora lo que voy a hacer es simplemente darle una clase aquí para poder aplicar estilos voy a poner lo que sería de nombre imagen en la clase este nombre es opcional, ustedes lo pueden poner como gusten vamos a crear un archivo de css vamos aquí a darle new file, vamos a poner style.css vamos a vincular este archivo y vamos a poner link style.css y vamos a poner lo que sería entonces ya aquí ya lo vinculamos y vamos a poner nuestra clase vamos a venir al css ponemos punto, el nombre de la clase y ponemos un width en este caso yo lo voy a poner como width a 350 píxeles que es como quiero que se vea mi imagen ahí lo pueden observar ya la altura aquí la pueden poner pueden poner un height de unos 250 píxeles y ya pueden ir ajustando el tamaño yo en este caso le voy a dejar el height así por default con la imagen solamente quiero ajustar lo que es la anchura y ahora lo que vamos a hacer es simplemente ponerle ahora lo que ya es la sombra y como se pone una sombra en una imagen bueno pues simplemente hacemos lo que es la propiedad bug shadow ok esta propiedad de bug shadow es la que nos va a ayudar a ponerle una sombra a la imagen ahora simplemente tenemos que poner tres propiedades que son las que nos ayudan a poner lo que es la sombra ponemos primero un 0 luego otro 0 y ya aquí vamos jugando por ejemplo con la intensidad de lo que necesitamos de la sombra en este caso vamos a poner un rgba y yo quiero por ejemplo que la sombra sea de color oscuro entonces ponemos un 0 0 0 que eso hace que es un color oscuro y en el alfa que es la opacidad o sea el tipo si queremos que esté muy fuerte o muy ligero pues ponemos punto 7 u 8 aquí ya van jugando con la opacidad recargamos y van a ver como nuestra imagen tiene un poco de sombra ok si ustedes necesitan bueno voy a hacer una separación aquí del margin por ejemplo margin y bueno voy a hacer en general margin recuerden que primero es la opción por ejemplo podemos poner tanto arriba y abajo izquierda y derecha o podemos poner primero por ejemplo si ponemos la primera opción 50 píxeles esa es la primera opción stop la segunda sería izquierda 0 la tercera sería el botón hacia abajo y la cuarta sería a la derecha en este caso queremos que esté unos 50 píxeles recargamos y ahí pueden ver como ya se separó ok entonces recuerden top luego sigue left bottom y right en este caso perdón el último es left aquí es right y left ok entonces aquí ya tenemos lo que ya es el margin ya lo separamos un poco y bueno esto es la intensidad ok aquí vamos a jugar ya con lo que necesitamos por ejemplo si queremos más intensidad 50 píxeles ahí ya tiene una sombra más fuerte en nuestra imagen o también podemos agregar en el segundo y en el tercero si lo dejamos en el segundo vean como ya se va se va ajustando un poco mejor 20 píxeles recargamos puede ver como se ajusta ya esa sombra y este de aquí bueno es la intensidad aquí pueden jugar por ejemplo pueden poner un un 1 que sería como el 100% van a ver como ya se ve mucho más fuerte la imagen aquí bueno pueden dejarlo en 0 recargar ok y ven como ya se centra la sombra aquí pueden poner un 20% y se va hacia abajo ok y bueno ya aquí es cuestión de que ustedes vean jugando si no lo quieren tan fuerte pues pueden poner 1.5% y se baja la intensidad entonces ya es cuestión de que ustedes lo necesiten también pueden jugar con el color de las sombras si necesitan uno más fuerte un color morado pues ahí está el color morado ok entonces espero les haya servido así es como nosotros ponemos una sombra lo que sería una imagen de esta forma con el box shadow poniendo las tres propiedades que esta es la primera es la que las entra esto es hacia arriba y abajo y esta de aquí es la intensidad ok entonces gracias por ver el video no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video bye y gracias